Hola, buen día. Bueno, acá en este momento es la mañana. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de Ley Cultura 2020 para participar en esta charla, en este evento virtual, y agradecer también a quienes estén del otro lado escuchando. Bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrar algunas imágenes mientras yo voy hablando. Bien. Bueno, primero que nada, hemos titulado esta charla de la Patagonia al Mundo, la ilustración como medio de comunicación. Yo soy Nela Gatica, diseñadora industrial especializada en gráfica, y les voy a contar un poco mi historia, un breve resumen de mi historia. Dibujo desde que tengo noción, desde que tengo memoria. Siempre ha sido para mí una pasión sentarme a garabatear, como muestra la foto aquí de este niño o niña. Y he tenido la fortuna de que tanto mi madre como mi padre han incentivado siempre el hecho de dibujar, y me han apoyado muchísimo. Así que es algo que nunca dejé de hacer, y acá muestro una foto ya reciente mía, en donde se ve claramente que él disfrute en mi rostro. Ese acto y esa pasión por el dibujo llevó a que yo me fuera a estudiar a la Universidad Nacional de Cuyo, a Mendoza, que dejara a Cipolletti por varios años, pero una vez recibida, volví a mi ciudad natal, y ya volví a echar raíces en la ciudad del Alto Valle, que aquí armé mi familia. Paralelamente al diseño gráfico, me he dedicado a la docencia, a la docencia universitaria, soy docente en la Universidad Nacional de Río Negro, acá muestro, estos son algunos de mis estudiantes, ya hace 13 años, de las carreras de diseño visual y diseño industrial, en donde hacemos talleres, también de ilustración, y también, desde hace, por eso muestro esta foto, esto es mi taller de ilustración, Descubriendo un mundo ilustrado, acá en la ciudad de Cipolletti, y allí estoy con un grupo de diseñadores gráficos, artistas visuales, artistas plásticos, bueno, claramente en el momento que se podía hacer este tipo de encuentro presencial, que por ahora los estamos haciendo de forma virtual. También he editado talleres en algunos lugares, como por ejemplo acá en el norte de Portugal, este fue un taller de máscaras, que también lo hice en alguna escuela, en la escuela Limaglia, acá de Cipolletti, con niños y niñas, y esta profesión de la ilustración, que se fue dando de forma paralela a la docencia y al diseño gráfico, surgió con un primer encargo. En el año 2008 existía lo que se llamaban los blogs, que estaban muy de moda, los blogs nos permitían subir trabajos, información, imágenes, y yo todos los días subía una ilustración, lo hacía de forma de hobby, y empecé a descubrir que había una gran respuesta del otro lado y había una aceptación, por lo menos eran cosas muy lindas las que me decían, en base a lo que veían de mis ilustraciones. Así llegó mi primer encargo, un día recibí un mail de una autora, escritora de Ecuador, que me pidió que ilustrara a la aruga que temía de convertirse en mariposa, también George el solitario, que era la historia de George, justamente que existió, que era una tortuga de Galápagos, que estaba en peligro de extinción, que finalmente se extinguió, lamentablemente, y así arrancaron, estos fueron mis primeros dos libros. También empezaron a llegar mails de la editorial SM, Argentina, que lamentablemente ya no está más en la Argentina, desde el año pasado, y empezó a convertirse la ilustración, desde un hobby pasó a ser un trabajo, un trabajo maravilloso. Y también empecé a relacionarme, a informarme con respecto a que había una gran movida de la ilustración a nivel mundial, y concursos, había muchos concursos. Entonces yo vi a esos concursos internacionales como una muy buena oportunidad para participar. Y así fue, empecé a participar en los concursos, y tuve el honor de quedar finalista en un concurso de ilustración, que había organizado Portugal, Sao Llao da Madeira, pero bueno, yo pongo esta fotografía de Oporto, al norte de Portugal, que queda muy cerquita, porque estuvimos ahí compartiendo parte del evento. Estas son las ilustraciones que se imprimieron en un catálogo, me invitaron a participar, viajé, expuse, expuse esos trabajos justo juntamente con otros ilustradores. Bueno, ya ahí empezó a abrirse una puerta, ¿no? una ventana hacia el mundo. Y seguí participando. Seguí participando, después me invitaron a otra ciudad de Portugal a hacer otra de exposición. Estos son algunos trabajos míos, que solamente trabajo con tinta y en blanco y negro, como ven acá. Así que pude exponer en otro museo que se llama Madeus Cardoso, en esta ciudad hermosa, que es Amarante, también al norte de Portugal, a 40 kilómetros de la ciudad de Oporto, que bueno, que también viajé porque me invitaron, siempre invitada. Me invitaron a hacer no solo la exposición, sino también la identidad visual de la primer Bienal Internacional de Ilustración Solidaria, llamada Ayudaris, ya pasó a la segunda también, que yo la desarrollé con la impronta de mis manos, ¿no? para querer connotar el tema de la solidaridad, los diferentes colores, la diversidad, la ayuda, y esas ilustraciones, que fueron parte de la identidad visual del evento, se imprimieron no solo en los catálogos, sino también en remeras, en gigantografías, se ponen todas las piezas gráficas necesarias para comunicar el evento. Por tercera vez, viajo a Portugal, ya con este trabajo, en un concurso, que acá sí tuve la oportunidad de adquirir el primer premio, fui la ganadora, así que vuelvo a ir a la ciudad de Sao Chau de Madeira, y las ilustraciones tenían que representar, la temática era trama, la trama, y bueno, y el jurado consideró que estas ilustraciones mías debían ser las ganadoras, cosa que a mí me puso muy feliz, volver a ir a ese país, esta vez ya lo quise recorrer más, y arranqué por Lisboa, al sur de Portugal, que sabiendo una galería de ilustración y arte que yo viajaba, me invitó esa galería, la Galería O, que está en Lisboa y en Oporto, a hacer una muestra también de ilustraciones, esta galería permite no solo ser una ventana para los ilustradores del mundo, sino también poder vender allí nuestras ilustraciones. Así que bueno, fue también, de alguna manera, ser muy reconocida o ser muy reconocida en mi trabajo en este país, tan hermosísimo, con tanta cultura y tanta historia que tiene Portugal. Y acá les muestro un poco cómo es mi proceso en cuanto a la ilustración, cómo surgen las ideas, cómo surgen las historias, los libros. Bueno, y acá me encuentro yo en una tarde otoñal a la orilla del río, en mi Alto Valle querido, y esta es una ilustración, un dibujo, que empecé a hacer de forma totalmente lúdica, libre, y empecé a llenar y llenar y llenar todo un gran formato de papel. Y este trabajo se lo muestro a una amiga mía que es ilustradora, muy reconocida, y me dice, Nela, tenés que mostrárselo a alguien, tenés que hacer algo con eso. Y bueno, le hice caso y le envié una fotografía de este pliego a una escritora que se llama Mar Venegas, que es una poeta española, que cuando lo vio y le conté que escribiera lo que le inspirara mi ilustración, aceptó, aceptó de una y se transformó esa unión de su escritura y su poesía y mi ilustración en esto que están viendo acá que es el paseo del mar, y esta fotografía es la fotografía que tomé cuando llegó esa caja llena de estos libros en formato acordeón a mi casa, que les puedo asegurar que es uno de los momentos más sublimes que tiene el ilustrador cuando llegan los libros recién impresos, sobre todo este que llegaba del otro lado del charco, había cruzado el Atlántico. Y este libro tiene este formato que les mencionaba recién, ese es el formato acordeón, un formato biombo que también le llaman, en donde también a mí me gustó la idea de que el niño o la niña pudiera intervenirlo, colorearlo, y darle su impronta, su trazo, personalizarlo. Así que, bueno, este libro se editó con Sabana Books, que es una editorial española. Y acá ven un poco eso que les contaba recién. Yo tengo mis cuadernos de bocetos y podría decir que siempre o no sé si casi todos los días hago algún dibujo en ellos. Fíjense que tienen todos los tamaños distintos y lo hago así, de forma libre, no son encargos, son ilustraciones que yo no sé desde dónde, si desde mi inconsciente o desde algo que veo, empiezo a dibujar. Me llevo muy bien con los animales, es algo que me gusta porque los quiero. Y, bueno, por ejemplo, esta Mona, que me pareció interesante el personaje, después se transformó en una historia, en una historia que se transformó en un libro a la que bautizamos Mona Elisa. Se editó a fines del año pasado con Editorial Lecturita y Editorial Gerbera en Argentina. Es un libro cartoné para niños y niñas pequeñas de 0 a 3 años. Acá está la Mona Elisa, así que es interesante ver y mostrar que a partir de esos personajes que yo hago de forma muy libre, muy lúdica, después pueden surgir historias. Por ejemplo, acá está Osa Azul que seguramente nació de mi inconsciente. Yo tenía un muñeco que era un oso azul que había regalado mi abuela en mi niñez. Y esa Osa Azul se convirtió en un silent book. El silent book, en español, el libro silencioso, es algo que está siendo de alguna forma también impuesto en el mercado editorial, que es la historia sin palabras, solamente con imágenes. Les muestro Bolonia porque aquí viajé con mi Osa Azul a la Feria Internacional de Bolonia que es una de las ferias del libro Infanto Juvenil más importantes del mundo porque quedé finalista en este concurso con esta historia de mi Osa Azul y me invitaron a mí, no solamente a mí, sino a los diez finalistas a exponer a uno de los pabellones de esta feria internacional que es monstruosamente enorme, es toda una ciudad Bolonia que se prepara para la feria y bueno, y ahí está mi trabajo expuesto en Italia, así que bueno, para mí fue una experiencia enriquecedora, otra ventana hacia otro país como Italia, país con el que tengo muchos lazos sanguíneos, así que fue maravillosa la experiencia y este libro fue visto por un muestro Dinamarca porque por una empresa una empresa que se llama Pivoco que se dedica a hacer libros digitales interactivos para tablets, para celulares en donde los niños y las niñas pueden interactuar con una animación con el movimiento con el sonido con la música así que esta empresa Pivoco me propuso animar a mi Osa Azul el libro se llama Love Amor en inglés es el único texto que tiene el libro todo lo demás es imagen y así que bueno la historia también viajó la Osa también viajó a Dinamarca y acá vuelvo a mostrar este proceso de dibujar en cada lugar que estoy en mi casa en mi jardín y cuando viajo este verano tuve la oportunidad de poder ir al mar argentino y ahí estoy ¿no? ese paisaje esa postal que ustedes ven ahí todas las mañanas salí a caminar y me llamaba mucho la atención cómo se posaban esos pájaros ahí en esos palos verticales y me pareció interesante dejarlo en uno de mis cuadernos de bocetos y ahí un poco también muestro cuáles son los 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 pinceles que llevo ¿no? estos pinceles que ya vienen con agua que uno puede ponerle acuarelas marcadores cosas livianas que llevo en una mochila y un libro de bocetos para dibujar y empiezan a surgir más personajes personajes relacionados a veces con mi imaginación y a veces con lo que veo y me inspira y estos son los cuadernos de bocetos que yo mando hacer con una persona a Buenos Aires que me los hace con el papel que yo quiero en el formato que yo quiero y le mando siempre alguna ilustración para que quede plasmada en la tapa entonces los personalizo con mis ilustraciones y allí tengo todo todo mi material y acá les muestro esto es en nuestra cordillera patagónica es el lago correntoso lo que se convirtió durante una semana en mi escritorio ese fue mi escritorio ese fue esa fue mi ventana mi postal mi vista durante una semana y ahí tengo mi cuaderno de boceto mis pinceles mis plumas y mirando este paisaje también surge una historia a esa historia que está infirada en el huemul el huemul es un animal que habita la Patagonia argentina y chilena y lamentablemente está en peligro de extinción y quedan muy pocos ejemplares en el mundo bueno de allí surge una historia la que titulé uno y llamé y convoqué a Silvia Cordero Vega que es una caligrafista muy importante argentina para que hiciera la tipografía del libro este libro quedó en un proyecto porque no está impreso por una editorial pero en ese año me invitaron a una exposición una charla de Pechacucha en Bariloche y alguien que estaba allí escuchó el proyecto y lo declaró de interés cultural y ambiental en la provincia de Río Negro y esta historia quiero compartirla quiero compartirla con ustedes voy a ir a un video y la vamos a escuchar de un largo letargo y me encontré solo vamos a arrancar de nuevo uno me desperté de un largo letargo y me encontré solo uno solo de mi especie y a veces la luna extrañaba los otoños en lo alto de la montaña entre las hojas que bailan al compás de los vientos que soplan del sur los veranos a la orilla del arroyo disfrutando el agua fresca que acariciaba mi cara los primeros brotes de los árboles en la primavera comenzaron a caer gotas de mis ojos los humanos lo llaman llorar lloré hasta que mis ojos se secaron y me dormí cuando desperté descubrí que de mis lágrimas había nacido una laguna que luego se llenó de peces y de pronto creció un árbol igual a los árboles de los bosques donde yo nací y en ese árbol se posó un pájaro que me dijo al oído viajé desde muy lejos y me dio las gracias desde ese día somos la laguna los peces el árbol el pájaro yo y a veces la luna y nos sentimos uno dedicado a los dos mil huemules que quedan en el mundo bueno ahí está la historia una historia que que la hicimos la hice video la hicimos con un locutor de la zona Perticarini que amigo que prestó su voz para esto con su voz maravillosa y ese video lo compartí en las redes y tuvo mucha aceptación y acá muestro Shanghai la ciudad de Shanghai China una ciudad futurista bueno a fines del 2019 en noviembre viajo a China porque participé en un concurso y obtuve el primer premio así que me invitan a ir a China me invitan a quedarme y conocer esta ciudad exponer mi trabajo y recibir mi premio allí por supuesto dije que sí todavía no estaba declarada la pandemia del COVID-19 eso fue un mes después así que yo llegué justo 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 y ahí estoy en un museo impresionante y estoy mostrando mi trabajo ese huemul viajó a China porque la temática del concurso era Back to Nature que en inglés significa en español significa volver a la naturaleza y era es una temática que a mí me me expira todo el tiempo porque los que estamos los que vivimos rodeados de naturaleza es nuestro entorno así que allí viajé con mi huemul y acá les muestro estas pantallas porque ese video que ustedes vieron recién lo tradujeron al inglés y al chino y lo pasaron lo pasaban en una pantalla para que estos niños y niñas chinas también pudieran conocer la historia del huemul un animal que ellos no tienen en China desconocían también que estaba en peligro de extinción así que eso acompañó también la muestra esas ilustraciones acá vemos el huemul vemos esos álamos con esa mara los álamos son los álamos que tengo yo acá enfrente de mi casa con los que me despierto todos los días y veo por la ventana algo que en el valle estamos muy acostumbrados a ver las ilustraciones se fueron imprimiendo en diferentes formatos libros folletos acá estamos viendo con quien fue parte del jurado una crítica de la literatura infantil y yo le estoy contando un poco de la historia de uno y estas son las ilustraciones en otro museo de Shanghai que están ahora en el 2020 ahora en este preciso momento expuestas por lo tanto la la muestra sigue recorriendo China bueno hay un país que en mi vida pensé que iba a conocer y que y que pude hacerlo gracias a a mi huemul y bueno y con esto doy por finalizada la charla les agradezco muchísimo la atención y el haber estado ahí y por su pio esto la la invitación muchas gracias gracias